hola amigos qué tal como están bendiciones para todos esperamos que se fiel bien pues nosotros aquí que sea tarde que como dice el dicho como es que sea tarde que nunca va aquí estamos nuevamente presente haciéndoles el videito de casa porque fíjense ustedes que descansamos porque unos días porque la verdad no estamos trabajando en la misma área donde han visto los vídeos y entonces pues ahí descansamos unos días y hoy nuevamente estamos aquí con ustedes y van a ver los vídeos y siempre ahí apóyennos con sus lindos likes con sus lindas vistas si no hay vista pues nosotros no generamos el youtube amigos pero que sea por los frígolitos van van caendo ahí entonces les agradecemos mucho antemano pues un saludo de parte del canal aura y mi familia entonces esperemos ahí que estén disfrutando de un rico almuerzo pues aquí pues vamos a disfrutar un rico almuerzo nosotros con los niños y ahora un pedacito cada uno va a luchar pero vamos a comer algo rico y con el niño juan va bueno entonces por acá continuamos con este vídeo hoy vamos a disfrutar lo que es un poquito a la leña verdad verdad amigos miren sí pues así es entonces todos van a llevar cebolla amigos entonces pues esto no están compartiendo ya los platillos miren perdón aquí están quedando ella les va a contar que trajo que cocinó para el almuerzo amigo bueno entonces miren por acá vamos a partir lo que es entonces rico poquito a la leña pues ustedes van a decirles de pedacito para todos pero la verdad es que esto es medio pollo y medio pollo y bueno pues como dice la palabra cuando no quisiera nos va va a mucha pero lamentablemente pues el costo va entonces este poquito pues aquí hay medio pollo y la verdad de que este medio pollo está como decimos verdad está valorado pues en 40 que sale no me están preguntando va pero pues si alguna persona tiene duda va entonces por acá tenemos una ala con pechuga miren esto lo vamos a colocar acá para nosotros dos vamos a ser sinceros ahí está le vamos a echar chile porque los niños pues no comen chile entonces acá también vamos a echar esto ya a francisco pues le pusimos por acá un pedazo de pechuga verdad y unos huesitos como siempre y a magalí le echamos la piernita miren y bueno pues ahí hay frijolitos pero no sé si los niños quieren si ellos quieren si no quieren porque se coman solo el pollo si quieres frijoles mijo no no dice no dice bueno ahí están nuestros entonces aquí le vamos a echar la salsita miren como es de que estamos sirviendo el pollito si o si es amigo muy bien están ahí lo que son los los plantos de pollo pues se amaguita enseñar por acá cómo quedaron los platillos ya le echó su salsita miren amigos ya están listos para comer así es si les agradece ahí a las amigas suscriptoras amigos suscriptores que han estado preguntando por los videos sí pues muchas gracias a las personas que han estado preguntando ahí verdad por nosotros qué está pasando con los videos y algunas personas que están ahí preguntando al pendiente que por qué no hemos grabado que todo eso va si le dimos de corrido en esa área de trabajo pues se comigó un monte otra vez va y otro trabajito de cerco que se hizo ahí quita un poquito de alambre va entonces la verdad pues imagínense que a veces uno se chutea la mano de rasga el pellejo el alambre de chute y a veces uno aunque uno por muy humilde que sea pero a veces le sale una gran palabra y grabando imagínense a nombre de guarde no no que dios no lo quiera entonces mejor hay que evitarlo entonces pues le dije ahora mira estos días no vamos a grabar porque solo trabajo de la planta de la platanera y entonces hoy vamos a estar por acá todos estos días y casi que no sube mejor descansemos un poquito sí y también el internet también se nos ve atrasado sí se nos retrasa un poco y entonces el internet se nos acabó no había mejor dejamos de morir así hay que hablar claro no nos están preguntando va pero les estamos contando qué pasó qué sucedió va el internet se nos ilimitó entonces va a subir video quiere que tenga suficiente suficiente internet entonces aquí seguimos nuevamente con los videos empecé grabándoles videitos sencillos verdad amigos pero son reales entonces aquí estamos disfrutando rico pollito a la leña pues compramos como les dije la mitad de un pollo para que les puedo decir compramos un pollo si la mitad para nosotros cuatro si así es gracias a dios verdad con un vasito de agua gaseosa sí perdón gracias a dios verdad porque esto también es una bendición de comidita verdad de poder comer algo diferente de día en día porque ahí pues gracias a dios los frijolitos siempre están pero escucharon al chico que él dijo ahorita no quiero frijolitos sí pues gracias a dios desayunó frijolitos verdad entonces él vio el pollito y dice él no voy a comer mi pollito sí así es entonces no sólo él va todos comemos frijolito y si se comen un placito de carne todos y todos mira se te cayó un plazo grande pido que la maga hice yo pues sí entonces así es todos comemos que sea un placito cada uno pero bueno este es un comentario son comentarios amigos que le estamos diciendo a nadie si ajá entonces así es entonces hoy si tenemos ya el internet cancelado entonces ustedes bien saben que aquí por un vídeo pues hay que tener internet se paga internet y se sube el videito pero hay veces siempre hay atrasos hay veces hay atrasos en el bolsillo en la bolsa entonces no no puede no me están preguntando o no nos están preguntando pero ahí está pues entonces mil disculpas un pequeñito comentario va para las personas que preguntan por qué no ha hecho un vídeo sí porque hay personas buenas que hay todos yo sé que todos están ahí pendientes de nosotros porque no subimos un vídeo y todos son buenos ahí pues gracias por que nos apoyan y pues ya les estoy explicando por ahí va ya hoy si ya ya cayó el internet entonces hoy arrancamos de nuevo primero dios así es ya y vamos a llegar ya sí sí ahí está qué bueno gracias a dios está comiendo maguita ahí está maguita miren ahí está maguita miren bájalo con el niño ahí está maguita hola 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 como es cebolla como es cebolla a chicos si vaya entonces así es y les voy a enseñar un poco que andan unos en la playa bueno hombre si pues así es ahí andan unos en la playa miren ahí está a ver cuando nos visitan estas personas miren nosotros pues gracias a dios llegamos del trabajito llegandito venimos del trabajo y digo una vez pues cuidado no te has comido chile pues picante entonces pasamos del trabajito a comprar la comidita verdad amigos y acá pues como dijo chico comamos antes de que se enfríen si así es entonces si una vez estamos acá así es amén si que bueno va solo que hay un poquito de calor hay bastante calor si el calor así es pues hay de todo gracias a dios dios nos da de todo pero ya se vino maguita también hoy si hay humedad gracias a dios los que tienen sus vaquitas va ya tienen comidita los animalitos las vaquitas ya tienen donde comer gracias a dios porque todos tenemos necesidad de la vida va si no hay no hay pasto no hay montecito para las vaquitas no hay lechita si es cierto si entonces hay gracias gracias a dios que él ya nos bendijo ya con el agua nos echó su bendición gracias a dios va hasta los pollitos y los patitos y los chumpipa ya andan comiendo sacatillo ya se mira si 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 te das cuenta el potrero de aquí al lado ajá ya está se miraba seco seco ya ahorita ya verde verde se mira ya entre los 15 días ya tiene comidita ganado ya tiene comidita ganado si así es bueno amigos entonces así es salud para todos se me cuidan y esperemos ver ahí que vean nuestros videos y que de echen el like y las vistas ahí amigos se los recomendamos ahí amigos como seres humanos que somos estamos muy agradecidos con ustedes amigas suscriptoras amigos suscriptores se me cuidan y salud para todos así es amigos bendiciones para todos esperamos de que les guste este video y no olviden dejar su like su comentario y aquí seguimos echándole ganas para adelante adiós me voten like